Bueno, buena noticia también para los hinchas de Boca, eh. Qué festejo en las últimas horas. Juan, Boca campeón, ¿cómo está? Bueno, finalmente pudo gritar campeón Boca Juniors. Un grito postergado a algunas fechas. Sabemos que había perdido el partido con Racing, donde pensaba coronarse el Vasco Arrobarrena y sus jugadores, pero no se dio así. Una semana más hubo que esperar. Y finalmente, en esa bombonera que reventaba una vez más, nos hacía acordar aquellas épocas de la Copa Libertadores y demás. Carlos Tevez, un jugador elemental, un refuerzo, el necesario, el que marcó la diferencia con el resto, ese salto de jerarquía, de calidad. También hay otros puntos muy altos en este Boca campeón, hablando de lo que fue el desarrollo del partido. Y ya vamos a estar viendo el gol de Luciano Fabián Monzón, de cabeza. Monzón de los más criticados en lo que fue esta campaña de Boca. Pero, sin embargo, termina, claro, termina dando, Roberto, el gol decisivo. Pero, hablaba también de Jonathan Caleri, entre los jugadores, Gabi, importantes que estuvo este equipo de Boca para sostener esta campaña. Otro de los puntos altísimos que ha tenido Boca este año son los que vienen de inferiores. Entre ellos, Cubas, por ejemplo. Jugadores determinantes que creo que dan, claro, después de la lesión de Gago, se instala Cubas que ya había dado muestras de que podía ser titular en Boca. Betancourt que tuvo aquella complicación con San Lorenzo de Almagro, que va a quedar para la anécdota. Allí la salida de Caleri muy aplaudido, ovacionado. Pero, jugadores que se han incorporado, como bien dijo Gabi, que se adaptaron perfecto a este equipo con jugadores de gran calidad. Repito, los ya nombrados, más el trabajo constante, podríamos decir, de Agustín Orión en el arco. Que esto tiene también que ver con los pocos goles que recibió Boca, más allá del trabajo defensivo encabezado por el Cata Díaz y todo el resto de los defensores. Tiempo entonces de conclusiones de un festejo que obviamente empezó allí en la bombonera, Roberto y Gabi. Desde temprano, se dijo. Sí, desde muy temprano. ¿Cuánta gente se acercó a la bombonera, no pudo entrar? Apareció una espuma de carnaval. ¿Usted fue a la bombonera? No, porque yo me voy más para el lado de Núñez. Claro, claro. Ando más para el lado de Núñez. Bueno, me imagino allí la entrega del trofeo al Cata Díaz. Que estaba suspendido, pero pudo entrar a recibir por lo menos como capitán la Copa. Pero claro, por supuesto. No pudo estar presente, pero así como símbolo de este equipo elegido por el Vasco Arrobarrena. El festejo que comenzó ahí y que obviamente tuvo lugar también en Obrisco y en todas las partes de la Argentina. Tiempo de repercusiones. Cuando terminó el partido, hablan los verdaderos protagonistas de la historia. Es único, es único. Creo que ni soñando, ni soñando pude imaginar esto. Así que la verdad que estoy muy feliz, muy feliz. Para los pibes muy, muy grande. Porque este plantel tiene muchos jóvenes, tiene muchas presiones. Y entonces yo creo que este campeonato le va a dar mucha más tranquilidad. Tuviste que apuntalarlo a esos chicos, sacarle la presión de saber lo que era jugar en bokeh y tratar de salir campeón. Yo hago dentro del campo, hago mi trabajo. Creo que le saque de presión a los chicos porque los chicos tienen un gran carácter y la verdad que son unos compañeros bárbaros y estoy agradecido de estar en bokeh. Bueno, la frase de Carlos se inmortalizó en la remera. Sí. Felicitaciones. Bueno. ¿Fue más duro quizás de lo que creían? Sí, se nos hizo la verdad que muy duro. Tigre es un equipo que tiene un técnico muy inteligente. Y hoy hizo que un gran planteo nos cueste. Se pudo abrir una pelota parada y bueno, somos campeones. Sí, el equipo ha demostrado tener carácter. Es un año de elecciones. Es el único grande que no había logrado un campeonato hace cuatro años. Y los jugadores tuvieron la capacidad, la personalidad y el carácter de jugar. Hay momentos que lo hicimos bien, momentos que lo hicimos mal, pero siempre han sido protagonistas. Agradecido al hincha, a los compañeros que me hacen sentir ese cariño. Y la verdad que estoy feliz por eso, porque se merecía en un título. Después de mucho tiempo, un club tan grande, no podía esperar más. Bueno, contento por eso y agradecido por el hincha. ¿Cuál fue la clave de este bocado? La unión en el grupo. Fuimos, tuvimos carácter en el momento que teníamos que tenerlo. Sabíamos que teníamos un buen equipo, pero... Hubo momentos muy duros que ahí era donde se tenía que ver el equipo y creo que se vio. Tuvieron que pelear contra la ansiedad. Quizás hizo un poquito más duro de lo pensado. Sí, pelear contra todo. Teníamos el campeonato en la mano y no se nos podía escapar. Es normal que sentíamos esa ansiedad. Por suerte lo cumplimos y bueno, ahora disfrutamos. ¿Le costó quizás más de lo pensado? Sí, sí, por suerte se dio. Un torneo muy difícil, peleado. Pero bueno, por suerte hoy no tiene a nosotros acá, festejando el título, que es lo que queríamos. Cuando nos hablaba quizás que iba a ser de 30, pensaban que algún equipo se iba a cortar. Y no, y fue peleado y hasta lo último. Sí, 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 fue peleado hasta lo último. Por suerte nosotros en la fecha clave acá en Boca, por ahí una derrota dura en Racing, sabíamos que no jugábamos una buena parada acá con toda la gente. Y bueno, por suerte lo pudimos hacer de esa manera. Y hoy nos tiene festejando este título tan importante. Claro, y la pregunta que uno se hace es si el festejo se va a prolongar. Porque Boca tiene por delante el miércoles en nuestra pantalla la definición de la Copa Argentina ante Rosario Central. Y el obelisco puede ser epicentro de nuevo, ¿por qué no? Quizás lo pueda ganar Central. ¿Se fueron, no ahora del obelisco, por estas horas? Sabés que no sé, no sé si totalmente... Algún desagado debe quedar. Siempre queda alguno, vos sabés que siempre queda alguno, que la recuperación es difícil, más cuando el festejo tardó tanto en llegar. Y allí la gente entonces festejaba en el obelisco, el lugar típico. Por suerte no se reportaron ningún tipo de agresión o rotura. Ojalá que siga así, chicos. No falta nunca el fantasma. No, no. Ese es imperdible. Siempre presente. Mientras no haya agresión, yo creo que el folclore del fútbol no debe terminar. Tampoco que se sube el semáforo. Exactamente. Eso es un peligro, claro. Sí.